Las dos ordenanzas principales que tiene un municipio año a año son el presupuesto y la tarifaria. Y en este momento es el momento de tratamiento de ambos temas. Por ahora tenemos la tarifaria en comisión. Esta es la tercera reunión a la cual se acerca la gente de la ejecutiva municipal, como acá por nosotros. Básicamente estamos tratando de evacuar consultas, pedir información respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con el tratamiento de la tarifaria en sí misma, viendo si por ahí hay alguna cuestión que se pueda ajustar o no respecto a algunos de los sistemas que están conceptuados en la misma. Pero bueno, en principio para la sesión de mañana no tendría despacho el expediente aún. Es importante para la ley de renta, como siempre lo decimos, tener aprobada la tarifaria al principio del mes de diciembre porque el municipio implementa todo el sistema de descuentos que se pagan en el mes de diciembre y deben tener la carga de datos durante ese mes. Nosotros creemos que para la primera sesión de diciembre, que es el 6 de diciembre, debía estar aprobada la tarifaria municipal. También puede estarlo antes y que el ejecutivo pueda empezar con la carga de datos. Nosotros tenemos, para este año, tenemos presupuestados aproximadamente 100 millones de pesos, un poquito más, en ambos conceptos. Es decir, en recolección y en tratamiento de disposición final. Y para el año que viene hay un presupuesto estimado de 165 millones de pesos, por lo cual el incremento, digamos, en ambos conceptos es muy importante, es relevante. El municipio no pone al cobro todo lo que realmente cuesta el servicio. Que pone al cobro una parte importante, pero el resto lo soporta de manera deficitaria. Y la cuestión central es cuánto déficit le trasladaremos a la municipalidad para el año 2019.